Yau, 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 suena balaje en mi callejón, que atrapa el botillo y un pistolón, cuarto para las tres de la mañana, el diablo me habla, la oscuridad que radia mis palabras, no reconozco el reflejo, detonación en el cuello, muerte inmediata, las palmas se queman, el diablo camino al tacata, dinero robado, haciendo la mía, sigo trabajando, metiendo y grabando el día de mi muerte con pie va llenando, amparame Dios, no, no, no la seguimos esperando con arenador o perfumado, dime cuándo, dime cuándo Busco tranquilidad, no dejan de disparar, cuando la verdad se abruja, la sonrisa no es tan necesaria ni importe una rezanada, busco tranquilidad, no dejan de disparar, cuando la verdad se abruja, la sonrisa no es tan necesaria, ni importe una rezanada, nada Yau, suena metal, un concierto, rojo por la calle, todo o nada, las puertas se abren con un tumbao son impresionantes, cuándo que la corte para el contrincante, cuándo lo que cobra tu tiff que cante, con una mujer latina, botella de pino, porque yo voy por delante Siento mi vida pasar, siento el palpitar que va recorriendo mi ser, si te echo mal, si te echo suena material, no dejan de disparar, cuando la verdad se abruja, la sonrisa no es tan necesaria, Sin fortuna rezanada Busco tranquilidad No dejan de disparar Cuando la verdad caduca La sonrisa no es tan necesaria Sin fortuna rezanada Sin fortuna rezanada